Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión volvemos a revisar una figura de la serie Miraculous Ladybug y bueno, en esta ocasión se trata de otra figura básica de 15 centímetros de esta serie animada de superhéroes francesa y bueno, de hecho esta figura yo la compré en la juguetería especializada Aireon hace ya algunos meses, hace algunas semanas atrás y por fin la tengo en mi colección, al principio no la quise, pero al final decidí comprarla y por fin la tengo ahora en mi colección de figuras de Miraculous y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a Ladybug con su Kwami Tiki de versión 15 centímetros de Miraculous Ladybug bueno, como todos, como ya sabemos todos, Ladybug es la principal identidad como superhéroe o quiero decir como superhéroina de Marinette Dubanschenk o sea, la protagonista de uno de los dos protagonistas de la serie Miraculous Ladybug y bueno, y también quería decirles que bueno, los que vieron mis video reviews anteriores de mis otras versiones de Marinette Dubanschenk ya deben saber, ya deben saber todos los datos acerca de ese personaje así que yo en el primer video review que hice de la primera figura del primer juguete de Miraculous Ladybug los que vieron ese video ya deben saberlo, así que en esta ocasión voy a descartar por completo mencionarles los datos de ese personaje y bueno bueno, acá pueden ver precisamente a Ladybug bueno, podemos verla aquí con su traje de color rojo con puntos negros porque como sabemos su traje está inspirado como sabemos en en el de una mariquita o como le decimos acá en Chile a estos insectos inspirado en una en una chinita y bueno podemos ver, entre más detalles bueno, podemos ver podemos ver que esta es esta es precisamente su arma que es un yo-yo mágico que se llama amuleto encantado que también es de color rojo con puntos negros como en la serie animada bueno, podemos ver entre sus detalles bueno, podemos ver que podemos ver que podemos ver que tiene articulación completa en su cabeza bueno, tiene articulación también completa en sus brazos pero no giran por completo porque el traje es ajustado y eso y le impide mover por completo sus brazos en círculos pero si tiene articulación, por ejemplo si tiene articulación, por ejemplo, en sus codos bueno, las manos también tienen articulación completa como ustedes pueden apreciar bueno, las piernas también tienen articulación hacia adelante hacia atrás, hacia los lados también tiene articulación en las rodillas como ustedes pueden apreciar bueno bueno, y acá podemos ver sus zapatos de super heroína que como sabemos tienen unos tacones medianos y bueno, a pesar de ser medianos se ve bastante sexy y bueno, podemos ver que su cabello es de color azul y podemos ver que tiene unos moños no les voy a sacar estos elásticos porque así se ve idéntica a su versión animada podemos ver que su antifaz su máscara es de color rojo también y también con puntos negros en referencia a la mariquita y podemos ver que están detallados sus ojos en el que están detalladas también sus pestañas, sus cejas y sus ojos de color azul su nariz está simulada al igual que está simulada y detallada su boca y sus labios están simuladas también sus orejas y podemos ver que en ellas también tiene simuladas sus aretes también que le permite transformarse precisamente en Ladybug y bueno ahora, bueno ahora a continuación vamos a ajustarla un momento vamos a volver a ponerle su yo-yo su yo-yo amuleto encantado y bueno y se me desequilibró un poco pero intentaré hacerle unos ajustes para que no se pueda caer porque estas figuras son bastante difíciles de equilibrar bueno ahí sí ahí logré que no se cayera bueno y aquí podemos ver precisamente al Kwami de Ladybug como pueden ver esta es Tiki bueno podemos ver que es de color rojo y podemos ver que en su frente tiene un punto de color negro están simuladas están detalladas sus pestañas están simuladas también en color azul sus ojos como ustedes pueden apreciar y bueno ahí podemos ver que su pose es como si estuviera sentada como ustedes pueden apreciar vamos a continuación vamos a bueno ahí podemos ver precisamente a Tiki al lado de Ladybug bueno vamos a vamos a subir un poco más la toma y bueno y ahora a continuación voy a hacer unos comparativos de tamaño esperen un momento bueno en esta ocasión bueno acá tengo la versión de una de mis otras versiones de Marine Tupancheng en esta ocasión tengo a Dragonbug precisamente o sea la versión una de las versiones alternativas de Marine Tupancheng como como super heroína bueno voy a hacer unos ajustes para que no se pueda caer porque yo ya dije en reiteradas ocasiones que estas figuras son muy difíciles de estabilizar esperemos un momento o se me cayó bueno es todo un caos enderezar estas figuras ya ahora sí ahora sí las pude enderezar bueno bueno podemos ver que ambas figuras son precisamente de 15 pulgadas no hay mucha diferencia entre estos dos personajes salvo a que salvo que los trajes son diferentes y al igual que las los antifaz como ustedes pueden apreciar y bueno y también este adorno bueno ahora esta la la voy a apartar y en esta ocasión tengo estas dos versiones de Marinette Tupanchank más pequeñas discúlpenme aún no se le cayó el accesorio bueno podemos ver aquí la versión de Marinette Fashion Studio y la versión de Paris Queen de Ladybug bueno podemos ver que bueno estas estas dos figuras son mucho más pequeñas que esta como ustedes pueden apreciar son le llegan más o menos como hasta la casi hasta el final de hasta la parte de arriba de sus piernas bueno ahora esta a continuación las voy a también hacer a un lado y Gracias. Ya, volví. Disculpen la demora. Y ahora voy a poner aquí a Tiki, que, bueno, es esta también. Es difícil de ponerla bien. Ups, se me cayó de nuevo la figura. Bueno, ahora sí. Bueno, finalmente para recomendar esta figura, bueno, recomendable para todos los fanáticos como yo de la serie Miraculous Ladybug y a los fanáticos de cualquier otra serie o película o cómics de superhéroes también se los recomiendo 100%. Y bueno, como yo ya le dije al principio, lo compré en la juguetería Irión, acá en Santiago de Chile. Me costó, bueno, me costó como 24, 25.990 me costó esta figura. No me acuerdo bien, pero eso más o menos me costó y bueno. Y ahora, ya que he adquirido esta versión de Ladybug, quiero también adquirir a la versión de Marinette Tupancheng en versión también de 15 pulgadas, que también existe. Bueno, también existe una versión de Ladybug de Marinette a la que tiene hojuelas y que esa hojuela permite a que se le pueda convertir la ropa. Y también hay una versión en la que tiene ropa que se puede intercambiar, donde se le puede poner y sacar su ropa de civil y cambiarla por un traje de superhéroe. Y bueno, y que también tiene calzado intercambiable y todo eso. Pero esas versiones no me las voy a comprar y solamente me voy a conformar con las versiones que ya revisé antes de Ladybug y de Marinette. Y también lo mismo con las versiones de Dreamcat Noir. Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Recuerden por favor al ver este video comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, camifuera, chao.